Bueno, en primer lugar obviamente que durante un año hay momentos malos, buenos, con mucho entusiasmo, después te frustrás cuando intenté volver un año pasado y no pude y llegás a tocar fondo obviamente, pero creo que el gran trabajo y la gran meta es seguir intentándolo y tratar de pasar cada obstáculo que me ha tocado en este último año y es un trabajo muy fuerte también, psicológico que hay que hacer para no dejarse vencer por una lesión, pero bueno, después de dos meses de mi segunda operación estoy jugando un torneo más termino donde están los mejores jugadores del mundo, no me quise ir a jugar un torneo de peor nivel para tratar de ganar algún partido o lo que sea, quiero estar acá y agarrar ritmo, hoy quedó demostrado que me falta mucho ritmo, me falta jugar bien los momentos importantes y la diferencia entre los muy buenos y el resto y hoy yo se sintió la diferencia en el nivel que hoy tengo porque en momentos claves cometí errores muy fáciles, pero bueno, también tengo muy buenas cosas para sacar en positivo y tengo que aferrarme a esas y no al resultado de tenis. Sacando el resultado negativo, no fui pasado por encima por mucha diferencia con un jugador muy bueno, que ahí ya es una cosa positiva, antes de entrar cualquier jugador después de un año sin jugar puede pensar que le van a ganar 6-0, 6-0 y hasta pasar vergüenza dentro de la cancha, yo por suerte me sentí hasta igual y igual en algunos momentos y sin pegarme un mejor revés. También tengo el sabor amargo por correr porque de todas maneras como me siento yo siempre quiero ganar y cuando estoy ahí pasando calor y jugando después de un año y como me cuesta morarme y todo, no quiero tener un resultado negativo pero fue muy cerrado y creo que lo perdí más por errores propios que por el rival, que obviamente cuando tuvo que cerrar el partido lo hizo muy bien y cuando tuvo que marcarme una diferencia lo hizo bien y eso fue mérito a él. No pretendía entrar a la cancha y pegarle al revés como hace tres años. Solamente pasaron dos meses en mi segunda operación y es muy pronto pretender jugar a un muy alto nivel con el revés también pero como dije tenía muchas más cosas lindas para disfrutar que el resultado de tenis y las sensaciones previas al partido, la emoción mía del entorno de la gente que estuvo acá. También quedó reflejada, también quedó reflejada en la cancha más allá de haber perdido. Yo lo disfruté, la gente lo disfrutó mucho, me volví a sentir extrañado, querido en el circuito y jugar en un estadio que no es en mi país y ser local. Solamente muy pocos jugadores lo consiguen y eso es algo que me he logrado con el tiempo y no lo quiero perder por eso. Me voy a recuperar, ojalá lo antes posible y volver a salir al circuito cada vez en mejor forma. Pensando que un año sin jugar tal vez hubiera sido más fácil tratar de que el partido termine lo antes posible y no correr riesgos físicamente y estar en las luchas. Pero el público también me ayudó a intentarlo, a siempre tratar de ganar el partido y bueno, tuve mis chances pero cometí errores muy básicos que en un alto nivel no lo perdonan. Y bueno, me queda esa sensación de que podría haber tal vez sacado un set pero bueno, no me vuelvo loco por el resultado todavía.